Relleno de ojeras, ¿por qué no me gusta para nada este tratamiento y casi no lo hago? Cuando un paciente me concurre y me pregunta por relleno de ojeras, yo intento orientarlo porque muchas veces este relleno de ojeras no es necesario. ¿Cuándo se produce la ojera? Como vimos en videos anteriores con el descenso de la mejilla, esta ojera se puede empezar a marcar o también cuando tenemos el hueso muy para adentro. Si notamos, siempre tenemos una transición entre la mejilla y la ojera. Esta transición se puede producir porque nos falta tejido, porque la órbita es pequeña, porque se cayó la mejilla, porque estamos cansados, porque comemos mucha azúcar, mucha sal. También el consumo de alcohol puede dar muchas ojeras. Entonces no hay una sola causa de las ojeras. Entonces si tú quieres poner relleno y corregirla, la verdad que la mayoría de las veces no te da bien y da un efecto abombado y no muy natural. ¿Cuáles son los casos que sí realizo relleno de ojeras? Cuando tenemos una depresión por falta de hueso en la parte superior y no tenemos descenso de la mejilla, en esos casos sí podemos hacer relleno, pero bien profundo, debajo del músculo que tenemos alrededor del ojo, que es el orbicular. Si la hacemos muy superficial, la mayoría de las veces se nota, y también si el paciente tiene un poco de descenso de la mejilla, se notan las dos, como se puede decir, dos líneas así, que no queda para nada bien, y de hecho envejece más. Entonces, ¿qué les sugiero? Que hagan contacto en un médico que les haga un buen diagnóstico, que nos diga, ah, bueno, tengo ojeras, me lo hago, que les explique si realmente necesitan, en qué caso se usa, si es su caso, y puede ser que su caso no sea y sea para otras cosas, sea para hilo, sea para relleno, o sea para cirugía directamente. Así que bueno, nos espero en los comentarios si han tenido un buen resultado, o si les ha pasado alguna de estas cosas que he comentado, así lo hablamos entre todos.